Esta doña sacó el machete, pero el karma fue más rápido. Así le pasó a esta señora de Cárdenas, Tabasco, a quien le iban a cortar la luz por exceso de pago, ya saben. Y digo iban porque ella dijo, no, señora, a mí me quitan mi novela. Y muy a la Mad Max decidió encarar a estos trabajadores de la CFE con un machete. Fue precisamente que uno de ellos grabó este desenlace que, a ver, ni la rosa de Guadalupe. Y es que la señora acaba azotando, presuntamente además rompiéndose el brazo. Así que, ay, señora, pues ni qué decir. Pronta recuperación para su bracito y, por supuesto, le mandamos mucha luz.